Un amigo para gozar con todos nuestros amigos de Chiclayo ¡Gosa! Para mis amigos de Escocero Miguelito Discocieta Edwin ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Bailalo! Zapatías y Rú ¡Va contigo! Zapatías a igual ¡Por todo el verano! ¡Oye, Menestor! ¡Vamos a bailar todos! Escucho que calla agudita Al fondo de mi casita Me acerco bien despacito A ver qué es lo que pasaba Era fuerte y decimita Bañándose cada tira Me daba como miedito Mi cuerpo se me temblaba Sabía que la miraba Qué linda ese panorama De vecina tan bandida Sabía que la aguitaba Para rato se agachaba El reojo me observaba Tenía una sonrisita Felizita Esta vez savi coquetona Una buen vecina ¿Dónde está el ciclayo? Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Bailando Bailando, 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 bailando Para irte el candino Para ti Para que goces Chiquiayo Para que salga Los viajes Oasis Hotel América Para los yadilovers Con mucho cariño Escucho que caía aguita Al fondo de mi casita Me acercó bien el fascino A ver qué es lo que pasaba Era fuerte y lecinita Mañando sin caraquita Me daba como piedito Mi cuerpo se me temblaba Sabía que la miraba Que viste ese panorama De vecina tan bandida Sabía que la aguantaba Que al rato se agachaba De reojo me observaba Tenía una sonrisita La risa mi coquetona ¡Dónde está la mujer! Yo siento que estoy variado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy variado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Así, 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 así ¡Fuertecita a todas las solteras! ¡Fuertecita a todas las solteras! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ese es zapateadito! ¡Suite! ¡E, e, 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 e! ¡Discos, ternos, ternos, ternos! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡Como se batea ahí! ¡Chucla ganamos! ¡Dale! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Fuertecita a todas las solteras! ¡Fuertecita a todas las solteras! ¡Vamos a serener el festival! ¡Se batea ahí! ¡E, e, e! ¡Zotra, zotra, es! ¡Fuertecita a todas las solteras! ¡Dónde están los aplausos! ¡Salud a la gente! ¡E, e, 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 e!